Tenemos varios temas, sobre todo ahorita con las famosas cartas de invitación, ahorita que llegaron para los contadores, prácticamente son como tres o cuatro artículos de lavado de dinero, trae una de cartas de invitación y Miguel hasta puso los de Whatsapp, son las impresiones del grupo, estaban llegando y tienen los conversatorios de todo lo que han hecho y demás de las cartas de otras actividades. Está muy bonita la revista, la veo muy ágil, muy dinámica, pero sí, me llamó la atención mucho el, ahora sí, cómo lo manejó para el tema del lavado de dinero, que te está sonando mucho, y iba a venir mucho más adelante esto. Sí. ¿Di algo, Pablo? Sí, yo le digo, nada más me digo como pollo, sí, no. Como pollo rostizado. Sí, de hecho nos han estado formulando varias preguntas alrededor del tema del lavado de dinero, por las invitaciones que llegaron, ya estamos familiarizados con el tema, llegaron invitaciones a varios giros, no nada más incluyó a servicios contables, también fue construcción, servicios inmobiliarios, servicios administrativos, por ahí algunos contribuyentes ya me tocó que ya descubrieron que sí encuadran en la ley. Y no lo tenían presente. No, es preocupante. No, es preocupante. No, entonces ya me llegó pasando, oye, es que ya revisamos el supuesto, sí, sí en cuadro, ah, pues ahí estás ubicado, ¿no? Oye, y este, crees que vendrá un segundo programa de actualización ahí para los de lavado. Pues es lo que está comentando el máster, ha estado pidiendo que sí, y yo considero que debería de salir. Creo que tú tienes el criterio de que, o nos comentabas, que esto viene también para cumplir datos ante la OCDE y ante organizaciones. No, de la GAFI, pero la GAFI tiene ciertas sugerencias. Hay tres documentos orientadores, son tres. Unos para los que son comisarios, para el sistema financiero. Otros para los contadores, que es por eso la orientación para la OCDE porque, no se han visto, dentro de la revista viene un link para bajar el material que manda circular el SAT en el área de actividades vulnerables. Central de actividades vulnerables. Y en este documento se basan de recomendación del GAFI que salió en junio, precisamente, de este año. Lo voy a tocar más amplio en la siguiente revista. Pero en las láminas que se proporcionaron y pone, es que los contadores asesoran a los delincuentes. Entonces, eso... Coparpex, pues de facturas, dice. Saludos a la Coparpex. Está en el material. O sea, es que... ¿Quién asesora al delincuente para generar activos? El contador. ¿Quién asesora para crear empresas? El contador. Entonces, nos ponen arriba como si fuéramos... ¿Quién se equivoca y no bajan las impuestas? Contador, contador. Entonces, nos ponen como si fuéramos los jefes delincuenciales porque estamos arriba del delincuente. O sea, nosotros somos los operadores financieros. Digo, no está así, pero vaya, viendo el material, pues entendemos. Pero el documento de orientación es que nosotros al proporcionar servicios hay ciertos elementos de riesgo. Eso en auditoría ya lo hacemos. Se llaman salvaguardas. Y eso está desde lo que es el código de ética de lo que es del IFAC. Vienen cuando hay ciertos riesgos de algún cliente, no solamente el lavado de dinero, el auditor, el contador tiene que poner salvaguardas. Esto es, investiga a tu cliente. Y checamos el Google, como que hacen las revisiones que también nos hacen la Unidad de Inteligencia Financiera vía Google. Y ponen, no, pues a Miguel se le encontraron AK-47s en su camioneta, ¿no? Le sembraron armas, ¿no? Entonces, no, a Miguel hay que tenerle cuidado. Y buscamos en Google del cliente, dice, restaurantero, ¿no? Pues al restaurantero lo agarraron por lavar dinero. Ya trae un antecedente. Entonces, tú lo que haces es indagar sobre de eso. Y, pues, si sé, o hay antecedentes de que el cliente lava dinero, pues yo tengo que poner muchos mayos controles para el aspecto de revisión, pues son las salvaguardas. Pero eso ya viene desde el IFAC. Pero apenas, como se dio a conocer este documento, que se está reorientando a quiénes asesoran, o dónde están las áreas susceptibles, la palabra es susceptible de encuadrar en esas actividades vulnerables, este, sale ese documento y de ahí lo retoma el SAT y es como salen las cartas de invitación. Lo que se tiene que hacer es la recomendación. Que aquí Miguel lea a la revista. Vean la revista. Sí, la revista dice, no. No, 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 no. Esta es la parte de reseña sin spoiler. No, 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 no. La sociedad interactiva. Bueno, es que viene todo el porqué. Vamos a comprometerlo a él para la sociedad interactiva, a los baos de Nau para la sociedad interactiva. Mientras no sea el 1 de enero, todo está bien. Entonces, por ejemplo, el instituto está recomendando contestar las cartas, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué les ha llegado de respuesta? No, no ha llegado. Ya tuvimos oportunidad de ver un par de respuestas. Eran falsos. ¿Eran falsos? Sí, con números de folios y demás eran falsos. Uno de ellos ya respondieron que era falso. ¿Sí? Sí. Yo los puse en tela de juicio, los que nada más transcribían lo que decía, pero no mandaban el documento. No, no, no. Pero sí nos hicieron llegar uno que sí mandaban el documento y yo entiendo que ese sí era. Creo, creo que es, porque ahí mandaba ese documento, no lo tenemos nosotros, o sea, la parte de la autoridad que andaba circulando en las redes. Nosotros como que decían, ay, pues esto de qué se trata, ¿no? En manos de quién estamos. Entonces, este, y ahora van sobre los abogados. El otro de orientación es para los abogados. Si no, nada más a los contadores. Bueno, yo no me preocupo porque los abogados de defensa fiscal somos fitis. ¿Y si estás asesorando a un traficante de facturas, que aparte lava dinero, tiene propiedades y demás? ¿Estás asesorando contigo, no? No, yo no te estás asesorando. Lo estoy defendiendo. Ah. Ya, lo estoy defendiendo. Bueno, pasa. Se asesoró con Ramón Ortega para hacer todo el esquema de facturación. Yo nada más lo defiendo y yo... Bueno, el documento que te estoy mencionando, que si ese mismo documento que es para la orientación de contadores, que son de riesgo, va también para los abogados, es que, ok, no caes en la actividad como tal. Pero eres susceptible de caer, porque quién más tiene el conocimiento de la defensa, de que se está incomodando, que si vamos a resguardar o a preservar el dominio... ¿Quién es el que sabe? El contador. ¡No! Bueno, el contador también. El contador. Ya me han invitado a estudiar derecho, pero no me da tiempo. Pero, este... O sea, si es igual, o sea, como el contador es el que tiene conocimiento y es susceptible de ese riesgo, el otro documento que te comiendo del Gafi es para los abogados. Para los abogados. Prepárense, los que están abogados. Sí, se los van a... Esa es la segunda camada que estamos esperando. Pero, bueno, yo creo que es la parte central de la revista. Digo, vienen también los formatos que acaban de cambiar para lavados, acaban de actualizar por los activos virtuales, que ya también entró en vigor por lo que es la ley antilavado. Y por las autorizaciones que están haciendo de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria. Para los que manejen, los que son los activos virtuales, estamos hablando de monedas virtuales y demás, los operadores. Los operadores, esos son los que tienen que presentar los que son los avisos y presentar los escritos. Entonces, por eso se actualizaron los que fueron los formatos, ¿no? Digo, entre otros temas que ahí vienen de lo que es antilavado, y por ahí tocó un tema que también hoy hablamos, que fue referente a la compraventa de facturas, y ahorita que ya entró la ley antifactureros, que realmente no es todo para... solamente para los factureros. No, no, no. Este... Entonces, en la parte, por ejemplo, y ahí, perdón, la acotación, ¿no? Dice Ramón, no es todo para factureros. No sé si vamos en el sentido que platicábamos hace rato, aclarar, ¿no? Y recordar. Y esto creo que lo voy a decir cada oportunidad que tenga. recordar que aunque el término que nos manejan es venta de facturas, y aunque las noticias van contra las facturas falsas y van contra los factureros, no menos cierto es que ese término es el apodo que le damos a esto. Realmente el nombre que la ley tiene es operaciones inexistentes. Y no es lo mismo venta de facturas que operaciones inexistentes, por supuesto, ¿no? Y operaciones inexistentes está estrictamente vinculado al artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Yo puedo ser alguien que no vende facturas, pero que hace operaciones inexistentes. No simulo operaciones, pero por alguna otra situación caigo en los supuestos del 69B, no me defiendo, quedo como definitivo y voy a ser un vendedor de facturas o que yo no haya recibido una factura. Esa es una primera instancia. Y la segunda, yo de alguna manera he dicho de parodia todos somos vendedores de facturas, ¿no? Todos somos factureros. Y ahorita me da risa que de repente sacan el comunicado y la Coparmex vende facturas y así se los dije. Tenía razón. Tenía razón. El presidente quedó anonadado en esas declaraciones. ¿De qué? De la Coparmex. Prácticamente dice, oye, pues somos, no somos delincuentes, ¿no? No, pero se está promoviendo una conciencia colectiva que asume que sí. Por eso lo que menciona el presidente. No lo mencionaba, Pablo, porque es no solamente por operaciones inexistentes, es por delito de defraudación fiscal y contrabando. Y es decir, el que se equipara a equiparable a defraudación y el contrabando. Claro. Porque uno pensaría no nomás para el de operaciones inexistentes, ¿no? No. El 108 del Código Fiscal que hace mención de los delitos de defraudación fiscal por no presentar las declaraciones, por el entero de pagos, esas son más factibles ciertos empresarios. Sí. Porque son de riesgo ese tipo de situaciones. Yo, nos firmamos por la de las operaciones inexistentes, venta de facturas, pero se filtró el de defraudación fiscal que yo siento que ahí va a ser más manita de puerco al empresario porque si bien no eran operaciones inexistentes de gastes o equiparable, pero la venta de facturas o la compra-venta de facturas sí cae en el supuesto de defraudación fiscal. A tipificar la parte de defraudación fiscal pues ahora sí va a ser algo de mucho riesgo a pesar de que tiene el monto de los famosos 8 millones aproximadamente igual que las operaciones de 800 mil para el de defraudación fiscal. Entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado con lo que fue esta reforma porque no solamente es operaciones inexistentes que son facturas faltas. También Gabriel Aranda tuvo su oportunidad de platicar con él con el nido del seguro y nos comentaba su punto de vista y lo enfocó él hacia asimilados incluso y esa postura me llamó la atención decía actos jurídicos simulados cuando lo tienes como asimilado pero en realidad es tu trabajador o en realidad es tu trabajador pero lo tienes como asimilado y nos dice incluso el supuesto cuando en un acto de autoridad te rechazan las facturas te rechazan no las facturas te rechazan las erogaciones del asimilado diciendo que es una figura simulada porque realmente no hubo esa prestación de servicios ¿no? pudiera entrar como acto jurídico simulado también sí porque el antecedente ¿cuál fue Pablo? el de los esquemas estos famosos y luego se quitó la compensación universal por esos esquemas se hacía la factura el facturero el traficante de comprobantes fiscales escaparan operaciones inexistentes para que hablar correctamente trata de operaciones el tráfico de comprobantes de fiscales escaparan operaciones inexistentes facturas falsas y este y entonces aparte el término tampoco es EFO no, no, no no, no sería EFO y ERO y EFO EFO y esta a su vez te sacaba el dinero de la transferencia y entonces decía oye ¿cómo te regreso el dinero? en efectivo no te preocupes te voy a depositar pero inclusive te voy a dar tu CFI de asimilado te retengo el impuesto o sea va a estar limpio tu ingreso no tienes que pagar nada yo te lo retengo y la retención que era que había que entrarla la compensaba contra el IVA que generaba el facturet entonces vieron todo el esquema y dijeron se quita la compensación y ahora van sobre los que participaron en los que recibieron el dinero vía el asimilado entonces por esos esquemas es que la autoridad va a estar revisando los asimilados y iba a ver si la operación fue real o no fue real y mi favorito me dio asesoría fiscal el contador y me dijo que los diera de alta en una empresa como trabajadores y en otra empresa como asimilados también pulverización de la nómina que era parte de los esquemas reportables y precisamente está en discusión esas situaciones de no pagar pagar menos de los salarios utilizar servicios de outsourcing y pagar menos seguro social dentro de los esquemas reportables que se están manejando bueno avanzamos vamos a cambiar nada más menciónale la frase aquí de Miguel si no se va a alojar en manos de quien estamos va a decir que confianza puede tenerse ni que protección encontrarse en las leyes que dan lugar a trampas y enredos interminables que arruinan a los pleitantes engordan a los curiales y facilitan a los gobiernos el cargar impuestos y derechos sobre las disensiones y pleitos eternos de sus súbditos Barón Olbach filósofo franco alemán 1723 1789 y que se esperó buscando la frase totalmente acuerda yo creo al maquete económico y a la ley de artefacturas también les besamos tenemos nuestros grupos de de whatsapp para Ramón se quedó ido se quedó profundizando no si es que le llegó es que estaba acordando perdón que eran los curiales me quiero imaginar que son como los diputados acorda los curiales curing exactamente eso me quedé pensando me quedé ido supongo que ahí también me da el término curule sí así es me llamó la tecnología bueno ahí están nuestros grupos de whatsapp y de telegram también usamos telegram y por usamos marcar al equipo actualizándome yo no me voy a sumar a telegram pero bueno ahí está y ahí pueden contactarnos a esos números por información de la revista para sumarse a los grupos si ya tienen CTI para conocer el producto CTI y lo que quieran a mí me trajeron para dar los anuncios y la revista actualizándome también la suscripción anual mil cien pesos si me permiten se me hace un precio demasiado accesible considerando que son dos ediciones al mes y que tenemos a maestrazos como el maestro Miguel Chamlati y por supuesto aquí Ramón Ortega siempre con sus interesantes artículos yo he aprendido de juntarme con ellos entonces ahí está la suscripción quienes la gusten adquirir pueden escribirnos o contactarnos en nuestros medios bueno la de las cartas de invitación precisamente lo que estamos platicando y el gafilat el gafilat este Miguel lo maneja mucho en lo que es este en lo que es la revista hace este como le hace toda la historia estamos creo que un jueves dando aquí un evento de que es de reformas si no me acuerdo como también el otro Pablo y estamos en el evento cuando de pronto empiezan a llegarnos los los mensajes anécdotas que nos quedan nos quedan todos que onda y hablar que me llegó algo de ensayo de lavado de dinero que no se que y hubo hasta cotones que salieron corriendo darse de alta este no 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 el jueves fue una cabosa jueves 3 de octubre era 3 de octubre y estamos en vivo con el curso y ahí dando el reporte de cómo avanzar y ya emitiendo opiniones previas en ese artículo jueves de Miguel y ahí pone cómo empieza todo a llegar y cómo se empieza a desarrollar todas las cartas de invitación y pues llega a la conclusión Miguel oye pues si son correos masivos pues este por qué le vas a contestar ¿no? y realmente fue porque la actividad que ha estado uno de alta fue la que la autoridad determina para cubrir lo que le está mandando la parte del gato a ver ¿quiénes podrían ser estos? mándaselas a los que podrían ser construcción y tengo que admitir lo comprobamos cuando nos lleguen clientes desde que me llego y se hace el análisis y si, si es ¿no? entonces dices pues o sea que si cabe la posibilidad que en nuestro ramo haya la misma parte y fundamentado en el 17 fracción decima primera servicios de contabilidad tú cuando lo lees dices a ver ¿esto qué es? ¿es una invitación? ¿es un requerimiento? ¿o qué es? o sea ¿por qué llegó vía buzón? ¿por qué no me llegó a mi correo que me di de alta es un acto administrativo? ¿por qué si es de lavado de dinero ¿por qué me llega un buzón que es fiscal? ¿o tiene el camino del zar para mandarlo? y ya empezamos como que ya después del susto como que a meditar ¿no? ¿por qué me llegó? ¿no? ¿qué es lo que voy a hacer? precisamente ¿no? ahí Miguel en el otro artículo pues lo va así desmenuzando poco a poco en todo ese aspecto ¿no? sí, 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 sí pues y este y sí, bueno independientemente de todos esos medios recordemos es una invitación ¿no? y el ser uno todo tipo de invitaciones no son actos de autoridad formales no son actos de forma como tal pero es que fíjate te dice eso es lo que me gusta mira dice en un párrafo si no me contestas podré ejercer mis facultades y entonces todo el mundo se asustan con todas que tengo que contestar 15 días porque van a ejercer facultades dice podrán ¿no? no, no de hecho yo puedo decir podré pegarlo a Ramón que lo acaba de hacer que lo acaba de hacer y eso puedo hacerlo cuando sea no necesito que des una excusa para golpearte ¿no? igual las revisiones te puedo revisar en cualquier momento ahí están mis facultades en el 42 no necesito que me contestes o no para regresar ¿pero el facultad del 42 te aplicará al... ah bueno en el caso de auditoría que es lo primero que se les viene a la mente entonces lo que quiero ejemplificar es que la facultad de esta y la autoridad puede ejercerla cuando quiera a gusto y mande que nada más se hace como una pequeña no está mintiendo que tendenciosamente aparece ahí y uno dice ay es que si no contesto me revisan imagínate que revisa a todos a todos los que están y fíjate que sí este no dudo que haya llegado de darse el caso que digan no yo nada más hago contabilidad y cuando hay fracción 11 servicios administrativos de manejo de recursos yo manejo recursos entonces no nada más hago contabilidad si hago manejo de recursos ¿no? y hasta expido CFDI que dice servicios administrativos en administración de recursos o sea entonces sí pues parte de eso es lo que también platica en su bueno escribe en su artículo este maestro Víctor regalado porque él los consideran como actividades vulnerables ¿no? ahora te digo como que esta revista tiene mucho este aspecto de las cartas se ve que los impactó bueno bueno sí realmente la profesión todavía en los colegios están haciendo pláticas al respecto en la profesión marcó porque yo creo que ya veníamos de un tema de J.Cole de un tema de Ana Gabriela de Disculpa del Contador de Méndigos Contadores ya nos traían en jaque y las invitaciones fueron así como que la gota y no fueron nada más de los contadores fue en general pero como ya veníamos heridos de todo lo que nos dijeron creo que que nos marcó definitivamente este tema una y dos pues al que le llega la constructora o eso va a escudir al contador y le va a preguntar entonces pero ¿por qué al contador Pablo? porque esto no es fiscal o sea es lo que ahorita he estado peleando oye esto de lavado de dinero como llegó al del SAT el empresario se volta y se toma contador tuvimos un caso varios casos pero uno de ellos me habló de un contrato entonces el contador es que me dijo el dueño de la constructora que si me multan que yo voy a absorber la multa porque yo tuve que verlo y saber espérate tu contrato de prestación de servicios profesionales habla de servicios de contabilidad manejo de lo que son las conciliaciones captura de pólizas presentación de declaraciones pero en ningún lado del contrato menciona que voy a atender los de lavado de dinero mira definitivamente yo coincido contigo son temas son temas que deberían de apañarle que lo podemos hacer que lo podemos hacer pero que le competen al especialista en lavado de dinero sea contador o sea abogado pero que está manejando estas áreas porque es toda un área que implica muchas cosas ¿no? así es pero vaya al empresario te la pongo fácil un trabajador le renuncia o tiene problemas y lo lleva a la junta a quien llama primero contador no va con el abogado y hay abogados en materia laboral y no va con el abogado laboralista generalmente la generalidad también me ha tocado oiga contador es que tengo un asunto en la junta ayúdame a atenderlo oye pero es que ahí le toca un contador a un abogado especializado entonces yo creo que el contribuyente en primera instancia nos tiene confianza los contadores no, no, no nos tiene confianza en primera instancia en primera instancia y en segunda ya sabe que hacemos todo ya sabe que nos habla ese es el problema ya sabe yo dije nos tiene confianza por dar un punto bonito de inicio la realidad es que yo creo que a veces los hemos acostumbrado al cliente que hacemos de todo y oye es que me llegó un trabajador ah sí yo voy a la junta y yo lo atiendo y yo hago las gestiones ¿no? este oye es que me llegó el abogado de dinero no, sí yo lo veo ahorita te atiendo no, oye es que ya no me dio chance de llegar por mis hijos a la escuela hazme claro no, sí, sí yo voy no se me vayan a ir los 500 pesos lo que le estoy tratando que yo no traté de transmitir es que el contador o como dice Brendan administrador el abogado el especialista es un servicio aparte claro claro es un servicio aparte o sea imagínate que si te llega la carta y checando los opuestos si tuviste que haber estado en presentar los avisos y demás sabes el tiempo para presentar los avisos la descripción que hay que hacer meterse a lo que es el portal ver el manual con las cedulitas que hay que presentar ahí del X todo un tiempo o sea es una inversión pero el cliente dice ah llegó al buzón del SAT y por tanto que lo vean con todo que es algo del SAT nos dice Brenda lo de P prevención de la O de dinero no solo le complica al contador también debe ser asunto de un administrador mira yo de entrada siento que no es que per se le competa al contador no o sea no es que por el hecho de ser contador ya debe de saber lavado de dinero no que si tú como contador quieres estar preparado y ser profesional y estar al día sabes del lavado de dinero adelante pero va a llegar el punto en que te vas a necesitar asesorar de un especialista en lavado de dinero sea contador o sea abogado o sea administrador pero que esté bien enfocado en estos temas es más a lo mejor el contador de la empresa lo puede llevar pero pues la asesoría de un externo que lo vaya apoyando siempre va a ser necesaria independientemente de la profesión que tenga pero la parte que yo discuto es cuando el empresario se lo quiere cargar a fuerzas al contador y decir no es que esta es obligación del contador espérame es más sencillo no la aplica código fiscal de la federación ni siquiera estamos hablando fiscal es una materia administrativa totalmente diversa como si me llegara cualquier otra autoridad que no tiene que ver con materia fiscal y no va dentro de mis servicios contables que si quieres que yo te vea lavado de dinero adelante pero tiene un costo un costo adicional y totalmente distinto y nos dice que el asunto debe ser un administrador también debe ser un administrador pues un administrador podría también manejar si como dice el abogado como dice alguien externo empapado de todo lo del lavado totalmente por ejemplo hay certificaciones en lavado de dinero por lo mismo si exactamente si 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 por eso y cuando ves la parte del perfil del que va a hacer el examen es abogados administradores contadores si entonces yo creo que de ahí partimos del perfil y el que quiera especializarse se puede certificar en lavado de dinero ahorita es nada más el obligado es para el de la comisión nacional bancaria y hay otro por parte de los colegios o asociaciones que ya te dan la certificación de lavado que poco a poco vamos a ir viendo informes para no solamente el sector que cotiza en bolsa sino también los del sector este privado hacia adelante podcast a ver que dices del podcast a ver me toca los anunos estrenando los podcast estrenando relativamente ya tiene ratito pero está retomando 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 y reestrenando los temas y bueno por ahí pueden ver los podcast en spotify que es mejor que desde spotify y pueden ver el de actualizandome.com el del nada más buscan nada más ponen actualizandome ahí vamos a aparecer incluso ayer estuvimos en Guatusco grabando un audio con el buen con el buen Benjamín ahí en Guatusco y bueno ahí pueden estar el pendiente de todo lo que lo que vamos comentando a ver si Ramón nos quiere participar grabando un audio también un podcast para subirlo pero primero lo hizo cantar una de Luis Miguel y bueno también están los grupos ahí de Facebook el grupo de actualizandome para que les guste sumarse y por supuesto los demás grupos que tenemos incluidos el CTI la guardia financiera ah mira ese es mi tema espérame a ver porque cuando yo escucho la guardia financiera me los imagino así con con escudos y lances de los romanos así casi de ese hay que quitarle sus cosas vamos a grabarle la lanza bueno dentro de la guardia nacional que está aprobado ya constitucionalmente partimos desde la guardia nacional hay un área especializada en seguir el rastro del dinero esa es la guardia financiera dentro de la guardia nacional esta no es la unidad de inteligencia financiera no 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 esta es dentro de la guardia nacional por ejemplo una situación de delincuencia organizada por ejemplo para seguir el rastro del dinero se van a apoyar en la UIF también se van a estar coordinándose pero la guardia financiera es la que va a seguir el rastro del dinero entonces aquí ponemos desde que nace por la parte de la estrategia nacional de seguridad pública la creación de la guardia nacional que estos temas entran también en la ley de seguridad exactamente porque parten de ahí y es por eso que es importante que lo conozcamos porque ese base independiente de lo que estamos hablando ahorita de lavado de dinero va a ser gente especializada dentro de la guardia nacional para seguir los rastros de dinero así prácticamente contra delincuencia organizada que prácticamente es contra lo que se va aparte de salvaguardar la estabilidad la paz que maneja la guardia nacional pero va habiendo dentro de esto y la otra que días pasados se dio ya en el diario oficial la parte de la unidad especializada en materia de extinción de dominio de la fiscalía general de la república que también es un apartado que se tenía ahí pero no se tenía los encargados podemos decir realmente de esto de la ley de extinción de dominio que también ya entró en vigor o sea por ejemplo algo de extinción de de delincuencia organizada que simplemente puede estar ahí que te aplica la extinción de dominio bueno ¿quiénes van a estar encargados de investigar todo eso? son estos la guardia financiera la unidad especializada en materia de extinción de dominio o es para extinción de dominio el otro es para el rastro del dinero y el que se va a encargar de investigar todos los bienes bla 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 y demás es la unidad especializada dentro de la fiscalía pues estamos viendo que poco a poco se está haciendo el armado de todo esto que ya vimos de la ley antifacturera ley de seguridad nacional guardia nacional guardia financiera extinción de dominio la unidad especializada extinción de dominio poco a poco se va armando todo el esquema que quiere llegarse la autoridad y por eso siento que es un tema importante que es donde va encaminado todo eso pues que conozcamos y luego cuando escuches la guardia financiera eso que es no? son los romanos como un anuncio de chocolates que van en custodiando bueno la guardia financiera es el que sigue el rastro de los delitos de cuello blanco no yo no los delitos de cuello blanco si para donde va el cuello blanco y la camisa negra tengo la camisa negra bueno esa es la guardia financiera y cuando se aplica la extinción de dominio el que va a ser encargado de la investigación y demás es la unidad especializada en materia de dominio de la fiscalía general entonces ya tiene la parte administrativa poco a poco ya esto se va deslablando para ir ya trabajando entonces está digo está muy interesante el tema pero parte de la estrategia de seguridad nacional que trae este gobierno me llama la atención ahorita que decíamos que veo el encabezado de la revista y el encabezado donde ponemos las materias o los tópicos y ya veo que hay su propia sección antilavado si es lo que te estoy diciendo gracias de los otros temas que estamos hablando mira antilavado antilavado si 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 ya se quiva en todo en ese sentido la revista pero no se porque no había puesto ese detalle que ya tiene su propia sección ya como decir fiscal ya como decir contabilidad como decir legal ya podemos decir también antilavado es nuevo campo de trabajo su propio tema lo que has venido diciendo me lo confirma el propio encabezado de la revista no porque te lo digo yo porque lo dice el encabezado de la revista si le creo más y probablemente lo apoyó Gilbert entonces le creo más a Gilbert hasta Gilbert está estudiando ya la certificación de lavado de dinero dice es Miguel ahora de Gilbert pero Gilbert no cuenta porque ha tomado apuesto que se ha capacitado más que muchos de los que estamos aquí de tanto que nos escucha ya se sabe los cursos de memoria si eso si las entidades financieras recabarán más información de sus cuentavientes o no de la reforma para el código 20 32B del código de la propuesta si no mal recuerdo mencionan que los bancos se harán más información los correos por si no das el correo que puses en el buzón este tributario ahí te van a llegar este los avisos por los cruces entonces si iban a recabar más información y obviamente que pues de acuerdo al 10 del código cuando no localizaban al contribuyente pues iban al domicilio que habían manifestado sus cuentas bancarias entonces yo creo que van a ir todavía amarrando más esto y pues las multas que van a venir por los malos datos para el buzón tributario que también se está manejando y es que no lo recibí yo no sé nada pues va en relación también con esto para llegarse la información a la autoridad por parte de los bancos está interesante este artículo porque probablemente algunos bancos lo que hacen Pablo cuando les da flojera actualizar los expedientes te bloquean las cuentas o sea te bloquean las cuentas ya no va a tener que venir el contribuyente y a quien le a quien a quien la actualizo entonces oye ¿por qué lo hicieron en enero de 2020? más que es una nueva obligación que tienen los bancos de los datos entonces yo creo que es el antecedente para lo que pudiera pasar en enero porque ya bueno a mí en algunos casos que he tenido si te bloquean las cuentas y todo era por actualización y te piden el organigrama de la empresa bueno bueno quien opera las cuentas bancarias el responsable de lo que es la operación y este y ya de eso van viendo el organigrama y te ubican y adelante pero fíjate como es una actuación de un expediente de bancos donde puede llegar volviendo a deportes el deporte extremo ser empresario si ya mejor vámonos a si emigramos a otro país transmitimos desde 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 Italia no bueno hay empresarios que se han ido a Canadá y Estados Unidos o sea están operando desde allá que nos avisan dice que hace frío dice que hace frío no hay problema el 32D Pablo es que eres el experto ahí en formas del código fortaleciendo la opinión del cumplimiento que nos puede decir del 32D coméntalo esos son tus temas es que el código a mi no me gusta mucho ya tengo que aprenderme no pero opinión de cumplimiento es pan de todos los días bueno este de entrada fortaleciendo la opinión de cumplimiento del 32D pues eso igual para lo que son los empresarios estamos hablando de los empresarios para los concursos ante gobierno tienes que estar al día sin que te atrasas en declaraciones que tu 32D está en limpio que estás localizado que has pagado tus impuestos en tiempo precisamente ya veíamos este fortalecimiento ¿no? en el sentido que ha venido cambiando la opinión de cumplimiento ha venido mostrando más datos se ha dado cada vez más importancia a este tema de la opinión de cumplimiento y creo que va a seguir siendo muy relevante prácticamente se está volviendo una especie de constancia de aquí estoy y estoy bien y esto es lo que y esto es lo que yo este lo que lo que yo con lo que yo pruebo que estás bien ¿no? el detalle que a mí me llama la atención pues es a veces los problemas que giran en torno a la opinión de cumplimiento ¿no? que nos actualiza incluso me ha tocado ver lo típico que siempre me decían cuando los domicilios no localizamos y dicen oye pero esto no es localizado pero ya pedí tres verificaciones de domicilio y no han ido y preguntabas a la autoridad no es que no vamos porque tenemos muchos actos y no nos ha dado tiempo pero vamos a ir y mientras estabas ahí ¿no? como no localizado entonces habrá que ver cómo se refleja esto en las propias opiniones de cumplimiento ¿no? va a ser va a ser todo un un texto imagínate explicarle esto al cliente yo creo que se va a asustar ¿no? o será concientizar al cliente estarle diciendo todo esto de las reformas y las modificaciones que a mitad del sexenio va a venir otra mucho mayor pues mira hay que decirle y después seguido de la frase por ello van a aumentar los honorarios ese lo iba a hacer el siguiente artículo ¿no? yo le decía cuando estábamos hablando de asesores fiscales ahorita ya cambió un poquito ¿no? pero cuando está el asesor decíamos multas de 20 millones ¿no? y por tu contabilidad de 500 pesos ¿cuántos 500 pesos vas a tener que juntar para pagar la multa de 20 millones? a lo mejor asesoras a todos los riffs del mercado a todos los riffs del mercado y así creo que te alcance entonces ya se vuelve se vuelve un tema donde creo yo salvo tu mejor opinión que ya como contadores no solo debemos prever nuestros honorarios sino en los mismos honorarios una especie de seguro para ir haciendo un fondito para el día que llegue alguna multa o llegue alguna cuestión porque errar es humano el tema es que errar en materia contable nos cuesta dinero y lo tenemos que ¿qué dice el empresario? fue culpa del contador y hay veces que realmente es culpa del contador y yo conozco muchos colegas que dicen no pues si fue mi culpa yo asumo ese gasto ¿no? y te llega una multa de 1500 pesos a un contribuyente que le estás cobrando 200 pesos ¿no? una multa de 1000 a un contribuyente que le estás cobrando 200 pesos ya le trabajaste 5 meses de gratis por un error que si tuviste tú la culpa ¿no? entonces ya como negocio el de no pues mejor le llevo la contabilidad a todos de gratis y que ellos paguen sus multas lo comento porque en la experiencia si me ha tocado casos de colegas que han asumido multas donde si se han equivocado de verdad no de mentira como luego sacan y les ha tenido que implicar casi perderle a un cliente ¿no? y trabajarle por lo menos 2-3 meses gratis para recuperar ese importe entonces si a todo eso le sumamos esto que hay si es todo todo un tema del cuentador antes de 500 hoy 2500 ya casi deberíamos lanzar tarifa única ¿no? mínimo esto vamos a lanzar tarifas tarifas como notarios así como notarios y ya no solo es el riesgo y lo que vamos a pagar sino hasta la salud porque luego andan todos ahí estresados tengo colegas que andan todos así bueno déjame decirte que ya en Veracruz ha tocado ver colegas que le han dado parálisis pues es lo que te digo ya me dio parálisis ya me enfermé de algo y por 250 pesos ¿no? porque además lo retomo creo que se lo ha escuchado el maestro Miguel Chamlati y yo lo retomo a veces pues si no te cuesta asumes que no vale que no vale no te costó ¿no? y ya es una cuestión por ahí les recomiendo en Netflix el programa de ¿cómo se llama? de Brain Games Juegos Mentales y en alguno de los experimentos donde habla del dinero lo voy a ver de Brain Games hay uno que habla del dinero y de cómo reaccionamos ante el dinero y el valor de las cosas eso está bueno hacen un experimento donde al mismo pastel lo ponen en dos recipientes creo que hasta distintos bonitos y le ponen precios uno 500 pesos y el otro pastel 15 20 pesos ¿no? y ofrecen la rebanada gratis porque están dicen estamos lanzando al mercado estos dos pasteles y queremos saber cuál le gusta más a la gente entonces te ofrecen los dos gratis no cuesta pero uno es de una rebanada gratis de un pastel de 500 y el otro es una rebanada gratis de un pastel de 20 pesos ¿no? y cuando la gente lo prueba le dicen oye ¿qué te gustó? todos no es que el de 500 es buenísimo enseguida el chocolate se ve el tipo de la calidad del producto y que entrevistan a todos y todos como catadores ¿no? es que estaba muy seco de 20 pesos muy seco pero el de 500 no se sabía bien se ve que lo prepararon no estaba seco como el otro y empiezan a hacer unas comparaciones que dices bueno si es el mismo pastel ¿cómo es que de repente notan diferencias? y hacen la explicación de cómo funcionamos de manera que le damos más valor o más bien sobrecompensamos como algo nos costó caro nos justificamos a nosotros mismos porque nos costó caro y empezamos a encontrarle razones para justificar nosotros ese gasto te sugestiones nada más te sugestiones nada más y dices no me lo compré porque era edición limitada y tú mismo te vendes la idea del por qué lo gasto no si lo necesitaba ¿no? entonces algo así funciona acuérdate que es crear la necesidad que es parte de la venta que es parte de la venta entonces creo que los contadores debemos seguir tomando esa misma la tensión dice Brenda es terrible sí, Brenda la tensión y a veces he tenido colegas que les ha tocado que el cliente que menos paga es el más guerroso y el cliente que al que menos le cobras es el que está ahí más encima cuentadores pues te paga poco se siente tu jefe ¿no? la idea quiere decir que tu tiempo no vale entonces bueno los invito a reflexionar ese tema entonces asustar o concientizar al cliente por Mayer y Miguel ¿no? de ahí los actos no objeto del IVA rápidamente modifican lo que es el factor del acreditamiento ya estás dando spoiler pues es la del objeto porque ¿qué actos no son objeto? pues ahí en ese artículo lo ven si no saben qué actos no es objeto no pueden aplicar el factor las guías para conocer las diodes esto derivado también de que por la modificación de la primera resolución se liberan estos cuatro millones de presentarlas y entonces las recomendaciones las siguen presentando no de aquellas que las siguen presentando pues oye ¿dónde están? están ahí las guías para conocer las diodes Buzón tributario Buzón tributario se robustece y la primera opción para notificarnos que cambia el procedimiento lo de Buzón Sí, nada más que ahí yo sí tengo una particularidad chequenlo la particularidad que yo le veo se está buscando que Buzón darle prioridad a Buzón tributario para notificarnos pero bajita la mano se le está dando prioridad a la notificación por estrazos Sí, por si no te encuentran si no te no, lo que pasa es que no es si no te encuentran es si en Buzón tributario no tienes actualizados tus medios de contacto o no están bien no te notifico por estrazos no te encuentran no, no, no no están actualizados no te llegó no, no dice no te llegó ya lo sé no están actualizados si no está actualizado ¿cómo vas? imagínate no, no, no no es lo que planteamos este rato lo amarramos con los estados las instituciones entidades financieras yo yo registré mi correo Pablo Gutiérrez porque soy el contador y yo soy el que le reviso Buzón tributario a la empresa pero en el banco registramos a Ramón Ortega que es el mero administrador de los recursos bancarios y cuando hagan ese cruce no coincide Pablo Gutiérrez aparece ante el SAT y Ramón Ortega es realmente quien maneja los recursos no tiene actualizado medios de contacto se entiende que se opone a la notificación y vámonos por estrazos porque no dice que no te llegue dice que no tengas ¿por qué comento esto? porque ya me tocó al menos dos casos dos ya dos casos de defensa no propios de colegas que nos defendieron y hasta uno hasta hizo el favor de compartirnos la sentencia donde el contribuyente sí estaba en buzón tributario y el SAT le puso que no que se oponía y le notificó por estrazos el cuate no se enteró ni siquiera que tenía un acto en su contra de 69B y ya cuando compareció llegó nada más exhibiendo el acuse de alta de oye si estoy en buzón y aquí tengo el acuse y mira y ya en el tribunal pues al SAT no le quedó nada nada que decir en su contra y el tribunal resolvió de oye notificación ilegal porque pues ahí tiene su acuse su acuse de buzón con su medio de contacto registrado y por qué no lo notificaste por buzón y no es que la autoridad ni siquiera hizo el intento la autoridad siempre dice ah yo aprecio que no estás en buzón no puedo notificarte y vámonos entonces se vuelve para mí una estrategia un poquito peligrosa el decir buzón buzón tributario es el principal medio de contacto pero no es peligrosa per se por ser buzón tributario sino porque queda en manos de la autoridad en sus bases y sistemas si al presidente le aparecen 26 empresas que me va a dar la seguridad de que a Ramón Ortega no le van a borrar su correo ya nunca lo registro no tenemos donde o se lo van a cambiar quedamos totalmente en mano de las autoridades es lo que a mí me preocupa de ese tema y esperemos abordarlo posteriormente ah los medios de comunicación y la defusión del derecho lean este artículo lo hizo mi esposa la verdad le quedó muy bien no lo digo porque si no no me dan de comer en mi casa que es casi la hora de comida no lo digo por eso o porque me golpeen saliendo de aquí no porque está precisamente aquí en la oficina por eso no he dicho nada que me vaya a agarrar a golpes pero me gustó mucho el artículo muy bien algo que me agrada mucho de Nancy de mi esposa y no no es necesariamente palabras mías me lo han referido ya un par de colegas es que tiene cierta forma de ver determinados temas y uno de los temas que siempre ha manejado ella es esta cuestión de los medios de comunicación y la difusión del derecho y aquí nos plasma su opinión básicamente se resume estimado en que a ver tú que eres experto en salir en medios de comunicación de repente Ramón Ortega dice que todos vendemos facturas ¿no? y escuchas el audio y dice Ramón Ortega no todos vendemos facturas pero ahí le ponen dice todos vendemos facturas casi casi es normal porque los medios de comunicación necesitan atraer gente necesitan pues hacer marketing vaya el punch que la noticia suene de ah sí quien sabe qué y eso genera que a veces se desvirtúe un poquito entonces nos llega ella pone ahí dos ejemplos en el artículo de que a veces nos llegan esas noticias de ah es que el SAT va a combatir la venta de facturas es algo nuevo nunca lo ha hecho no espérate desde 2014 ya tenemos 69 no es que ahora las operaciones inexistentes como no ya lleva desde 2014 entonces nos pasa mucho que vemos noticias vemos ciertos temas y asumimos una cosa que no tiene nada que ver y en grupos de abogados hasta hay grupos de whatsapp de abogados los abogados les encanta como a los abogados nos gusta pelear por pelear el contador todavía como que lo piensa se espanta lo medita verifica pero el abogado como nos gusta pelear sale una fake news y si la fake news nos da pauta para pelear ah maldito gobierno desgraciado son unos no se que y así de espérate confirmas la noticia soy abogado como me gusta pelear confirmas la noticia y dices no espérate esto es mentira pero nos pasa mucho en grupos de contadores fíjate que no tanto pero en grupos de abogados es de una fake news al día pues ya pues si como dice Brenda ya la atención que traemos para andarnos peleando es como pelearte por un equipo de fútbol que ni te conocen como los de la América pero bueno tenemos ahí lo que es los que participamos la parte de la revista aquí para que los conozcamos igual los datos para que son de contactos y de las ventas para que puedan llegarse igual ahí mira tenemos la parte para que estudies a tu propio ritmo hay que estar mira ya se están subiendo más accesos mira el de antilavado te estoy diciendo es todo un auge antilavado el derecho fiscal creo que ya han avanzado el de seminario el de planeación este de suelos creo que es nuevo ajá y el diplomado fiscal que también se va sumando poco a poco en mi parte tenemos uno de miscelánea pero bueno eso creo que ya es el minario el seminario miscelánea ah ok es que le cambia el nombre tenemos el desmas ahí le recomendamos para lo que es la validación y pueden ustedes adquirirlo para lo que son los FDIs que pues ahorita lo que hacemos es trabajar con los FDIs realmente exportarlos tenemos este evento el 30 no puedo dejar de invitarlos dos semanas dos semanas 30 de octubre curso presencial online cuentos de terror fiscal de la inquisición contra las brujas herejes y contribuyentes ¿no? curso temático no puede evitarlo curso temático ya tuvimos enemigos de la patria ahora cuentos de terror fiscal no puede evitar esos cursos temáticos y bueno espero lo disfruten la idea yo diseñé el temario personalmente la idea que tuvimos con ayuda de mis colegas la idea que tuvimos fue pues hacer un curso un poquito dinámico un poquito temático y vamos a estar sobre esta línea de casi celebrar Halloween con un curso y varias historias de terror ¿no? empezamos por ejemplo ayer me decían el día que divertido ¿dónde se te ocurrió? no se me ocurrió a mí se le ocurrió a la jefa del SAT ella fue la que dijo no es que el SAT es como el dios Han ah bueno no entonces de algunos temas yo solo retomo las palabras ¿no? la bula papal me decía Pablo Pozos bienfrecito de jurisprudencia no es que cuando iban a castigar a las brujas tenían la bula papal que era el marco judídico para cazar brujas y así parece todo esto que están armando y ya dijimos bueno aquí en Veracruz aquí en Veracruz este cazar a las brujas ahí en Mario Molina entre Independencia y 5 de mayo ahí estaba este ¿a poco? sí para lo que era el del juicio que tenían que hacer ¿qué edificio paranoia? mira el que yo conozco que es el que era el Banamex que ahora es una de Museo que está de este lado ¿Banamex? claro estaba Mario Molina ahí está un banco en Santander es el Callejón uno que vendían ahí joyas y luego estaba el Banamex ahorita es una de Museo ahí dicen que era donde se llevaban los juicios y otros historiadores dicen que es en la parte de enfrente el museillo y otros dicen que es en la parte de enfrente donde está el billar donde está el billar eso dicen la trade creo eso pero ahí es donde se hacía la quema de aquí en Veracruz bueno ahorita es en la torre 1519 no sabes la bula papal ya es la bula papal pero ahorita es el marco jurídico para cazar contribuyentes entonces vamos a hablar de la normatividad de hecho sabes que te voy a mandar la diapositiva de cómo era el edificio bueno la mando para que ahí se vaya al inserto y ahí vamos a partir y yo cuento un poco de leyendas sí se vale el chiste es que es un curso temático entretenido si te quieres aventar una leyenda una historia adelante el chiste es que sea un curso que nos entretenga te pagamos las luces y nos ponemos la linterna la linterna tendrás que enviar tú lavas dinero también o es temático va a 30 de octubre y si ven el temario es enfocado a venta de facturas operaciones inexistentes de hecho inicialmente el proyecto era operaciones fantasmas iba a llamar el curso pero terminó como cuentos de terror fiscal y va enfocado a operaciones inexistentes participa mi estimado Ramón su servidor Pablo Pozos viernesito de purís prudencia por la parte penal y por supuesto el maestrazo Miguel Chamlati ahí vamos a estar rebotando el mismo cuarteto vamos a estar el 6 de noviembre el mismo cuarteto el 6 de noviembre si es cierto aprobadas correcto prácticamente al parecer van a quedar ya listas este hoy si entonces ah y cuando decimos de la materia de especialidad ayer estábamos platicando del máster y yo tan necesario ha sido esto que ya los cursos ya los vamos armando pero el que maneja código los que manejan impuestos tú que manejas cuestión financiera y Pablo que maneja cuestión penal ya está hasta son 6 horas hasta para cursos hemos tenido que dividirnos tanto la especialización que un curso ya armado por 4 personas lamentablemente por todos aspectos así es bueno pues prácticamente la presentación de la revista gracias a todos por su atención síganos ahí en redes sociales en mi estimado DOA ahí te encontramos como Ortega Ramón Ortega Ramón en Facebook y tu sitio web DOA.mx DOA.mx y bueno también tenemos las redes actualizandome.com diablillofiscal.com CTI el grupo de Facebook el grupo de la revista la librería y ahí tenemos la red de todos los distribuidores donde pueden comprar la revista y por supuesto acercarse a nuestros medios dice Rosalba que muchas gracias por la charla dice Veracruz Team que es que es bueno el híbrido contador y abogado cuartel pajarracho dicen que ya no regrese Miguel a dar esto que lo demos nosotros dos no dice Julio que muchas gracias excelente plática no se va a ir el nuevo Miguel vamos a casa a la revista o sea Antonio bueno muchas gracias pues bueno es un placer haber estado con ustedes gracias por el espacio Pablo es todo gracias muchas gracias máster por habernos invitado un placer estar con mi colega Ramón Ortega también muy amena la charla estaba yo confiado porque deje cualquier cosa que no sepa Ramón entonces no gracias a Ramón el máster por habernos invitado y bueno gracias por las felicitaciones y cualquier cosa nos encontramos a sus órdenes saludos saludos gracias a todos a su ordenes Gracias por ver el video